Atardecer en mi llano, primito hermano, que cosa para ser bonita Fija familia, pasajito, me traje recuerdos Y hablando de recuerdos, les voy a echar el cuento del pastuso, el costeño y el llanero Se inventaron una travesía por la plena sabana, familia En pleno noviembre, febrero, en esa vaina que esto es, pero arrecho, primo Y llevaron provisiones para un mes más o menos Provisiones es lo que, así le llame el guate, nosotros los llaneros le llamamos bastimento Y se afilaron familia, el costeño, el llanero y el pastuso, primo, a la exclusión Pucha mano, llevaban ya mucho tiempo caminado, mucho tiempo ya iban mamados Se les acabó el bastimento, quedaron sin comida Y dijo el costeño, no jodas, ¿qué vamos a hacer? Por aquí nos vamos a morir de hambre Dijo el pastusito, pues yo sí le tengo mucho miedo a eso Porque yo sí le aguantará, no soy muy bueno Dijo el llanero, no, pija familia, pero ustedes son flojos, mano Dijo, sigamos caminando que encontraremos alguna casa o algo donde nos den de comer Porque el llanero es bien amplio y nos van a dar de comer en la casa que encontremos Siguieron, ande y ande, en última miraron, allí a lo lejos se veía una casita Un chorrito de humo que salía, dijo el llanero, mire familia, allá hay una casa Porque allá yo miro humo, esa es la cocina, tirémosle para allá Y se echaron una travesía, familia Otros como dos días andando porque eso estaba lejísimos todavía Y los males mamados llegaron a esa casa Y apenas que llegaron a la casa, el costeño alborotado y hambriado Lo primero que llegó y agarró y le dijo a la señora ¡Ey señora! Había una viejita O hombre, o nos entrega la comida o te matamos Porque nosotros venimos muertos de hambre, nos vamos a dejar morir Dijo la viejita, buen joven, usted me mata a mejor favor Yo aquí también estoy esperando que me llegue la hora de mi muerte Porque no tengo nada que comer Lo único que tengo es un pan que lo estoy tazando Para el día que me vaya yo a morir Entonces me como el pancito y con eso cojo fuerza para morir Pero de todas maneras cojan el pancito, comas en el pan El costeño agarró el pan y dijo No joda hombre, pero con este pan y se llena tú Ni me lleno yo, ninguno nos vamos a llenar Entonces ¿qué hacemos? Dijo, llanero, familia, pues fácil, familia Vamos a acostarnos a dormir Y el que se sueñe que fue más lejos Que ese man se come el pan El que haya andado más lejos en el sueño Dijo, el costeño dijo Hombre, me parece buena idea Dijo, el pasto, pues yo hago lo que ustedes digan Porque la verdad que yo de él ya no sé nada Se acostaron a dormir familia Y el llanero se acostó en el chinchorro Y empezó a pensar, dijo Coño, yo estos manes me tengo que parar y comer el pan Bueno Al otro día en la mañana Como a las cuatro de la mañana El llanero pegó el rincuado Levantase mi gente Y levantó al costeño y levantó al pasto Dijo, bueno, empiecen a ver costeño ¿Usted a dónde fue? Dijo el costeño pues Fui muy lejos, 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 lejos Yo fui arriba así mirado Usted a dos grandotas que había en el firmamento Allí es grandota, grandota, grandota Dijo el llanero Yo sí la miré Dijo el pasto Pues yo también la miré Porque yo me paré como a medianoche Y ella, hasta allá sí mire esa luz Dijo, esa era yo con mi linterna Dijo costeño, hombre Yo estaba buscando agua Dijo el pasto Ah, no Pues tú sí bien lejos Pero yo estuve más lejos que tú Dijo, tú mirabas esa luz así Las más chiquiticas que habían arriba De para arriba de la luz suya Dijo el costeño Hombre, pues yo si las miré Que yo no las iba a mirar Dijo, esa era yo con mi linterna Buscando agua Si ves que yo fui más lejos que tú Dijo el costeño Hombre, pastoso Usted andó muchísimo Dijo El costeño dijo ¿Dónde fue usted el llanero? Le preguntó al llanero El llanero dijo No, familia Yo me soñé mirándolos a ustedes Allá en esa inmensidad Tan lejos Tan lejos Tan lejos Que yo dije Estos manes ¿Cuándo vuelven de allá? Pues yo me paré Y me comí el pan Para coger vueltas Para devolverme ¿Cuándo vuelven de allá?